Año 204 a.C. Cada victoria de Aníbal en el corazón de Italia supone una afrenta al orgullo de Reyes. Para forzar su retirada, el Senado encomienda a Escipión atacar a Cartago en su propio territorio. El general Román, vencedor de los cartagineses en Hispania, desembarca en el norte de África. Publio Cornelio Escipión demostró su genio militar al vencer a Aníbal en el norte de África y su nobleza al perdonarle la vida tras la batalla. Año 134 a.C. La inexpugnable Numancia se ha convertido en el refugio de la resistencia frente a Roma en la península ibérica. Tras 20 años de fracasos, el Senado encomienda a Escipión Emiliano la misión de someter definitivamente la plaza rebelde. El general Romano pone sitio a la ciudad. Escipión Emiliano, que había puesto fin a las guerras públicas con la victoria definitiva sobre Cartago, culminó su brillante carrera militar con la toma de Numancia. Año 52 a.C. La guerra de las Galias se encuentra en el momento decisivo. Cinco legiones, lideradas por Julio César, levantan una empalizada y cercan la plaza fuerte de Alesia. Para defenderse del ejército galo que viene en ayuda de los sitiados, construyen un segundo muro exterior. El genio militar de César se mide a un ejército diez veces superior en número. La batalla de Alesia consagra a Julio César como uno de los grandes genios militares de todos los tiempos. Un líder carismático, querido por su pueblo y temido por sus enemigos. Año 31 a.C. Marco Antonio, apoyado por Cleopatra, reina de Egipto, anhela el poder absoluto de Roma. Una ambición que se ve truncada cuando su rival, Octavio Augusto, derrota a la flota egipcia en la batalla de Actium, frente a las costas de Grecia. Tras la victoria, las legiones de Augusto se disponen a desembarcar en el delta del Nilo y tomar posesión de la tierra de los faraones. En el año 30 a.C., Octavio Augusto anexiona Egipto. La historia le recordará como el primer emperador de Roma y a Cleopatra como la última reina de Egipto. Año 77 d.C. El noble tribuno Neo Julio Agrícola es designado gobernador de Britania. Por expreso deseo del emperador, viaja a la isla con un doble mandato. Pacificar las regiones del sur y mantener alejada la amenaza de los caledonios del norte, expertos en la táctica de la emboscada. Neo Julio Agrícola Fue el más insigne gobernador romano de Britania y contó por victorias todas las batallas que libró de norte a sur de la isla. Año 167 d.C. Los germanos rompen la frontera del imperio y saquean la ciudad romana de Aquilea en el Golfo de Venecia. El emperador Marco Aurelio no está dispuesto a tolerar esta osadía y se pone al frente del mayor ejército conocido hasta entonces. El objetivo expulsar a los invasores más allá del Danubio y acabar de una vez por todas con la amenaza bárbara. Marco Aurelio comprometió su honor, su fortuna e incluso su vida en la campaña de Germania, restableciendo la frontera norte del imperio en el cauce del Danubio. Año 216 d.C. Al frente de 50.000 hombres, 9.000 jinetes y 37 elefantes, Aníbal cruza los Alpes e invade Italia. Derrota a las legiones en Tesino, Trevia y Trasimeno y culmina su hazaña con una gran victoria en Canas. El ejército cartaginés se encuentra a las puertas de la mismísima Roma. Aníbal, que derrotó a las legiones en el corazón de Italia, jamás marchó sobre Roma. Una decisión que, sin duda, cambió el rumbo de la historia. Viriato es elegido jefe de los lusitanos. Durante ocho años, mantiene en jaque a Roma gracias a su conocimiento del terreno y al dominio de las tácticas guerrilleras. En su momento de mayor poder, Viriato domina casi por completo la península ibérica. Viriato nunca fue derrotado en el campo de batalla. Solo con una traición, pudo Roma acabar con su vida. No así con su leyenda. En Egipto, el esplendor de los faraones es tan solo un recuerdo. Mientras mantienen el poder al rey Ptolomeo XII, Roma exige al pueblo egipcio unos tributos abusivos. El descontento se extiende y la revuelta estalla. Egipto se enfrenta a Roma. Ptolomeo XII vivió tiempos difíciles bajo la opresión de Roma. Le sucedió su hijo, de apenas diez años, quien compartió el trono con su hermana mayor, Cleopatra. Año 52 a.C. El noble Vercingetorix ha conseguido unificar a las tribus galas y ponerse al frente de la resistencia contra Roma. Pero luchar por la libertad exige sacrificio. El líder galo arrasa a sus propias aldeas para dejar sin víveres a las legiones. La estrategia da sus frutos y convierte a Vercingetorix en un enemigo temible. César se ve obligado a atacarle en su capital. Jergovia. Vercingetorix, rey de grandes guerreros, consiguió derrotar a Julio César en la batalla de Jergovia. Siglos después, todavía resuenan los ecos de su gesta. Año 9 d.C. El sueño de Roma es extender sus dominios más allá del Río, un territorio hostigado por las tribus germanas. El gobernador Publio Quintilio Varo asume la misión de asegurar una nueva frontera en las orillas del río Elba. Entre sus filas se encuentra Arminius, un general de origen germano, dispuesto a renunciar a Roma para defender a su pueblo. Arminius, al frente de las tribus germanas, derrotó a las legiones 17ª, 18ª y 19ª. Estos números jamás volvieron a ser asignados a legión alguna. Años 60 d.C. Britania es un hervidero de rebeliones frente a la arrogancia de Roma. Mientras el gobernador Paulino Suetonio sofoca a una revuelta en la isla de Ánglese, la reina de los sicenos, Boadicea, se dirige a la capital de la provincia romana. Ante la tenaz resistencia del ejército imperial, Boadicea se abre paso a golpe de espada. El grito de libertad de la reina Boadicea recorrió toda Britania. Su valor y arrojo en la batalla la convirtieron en una leyenda que aún perdura.